Bienvenidos a la lección introductoria. En esta lección podremos acercarnos a las comprensiones básicas de la evaluación auténtica, exploraremos los fundamentos y objetivos, de manera que adquiramos una base sólida para poder repensar las formas en que asumimos esta temática en la educación tradicional. Asimismo, aclararemos qué es la evaluación auténtica y por qué es importante en el proceso educativo. Para ello, revisaremos las diferencias entre la evaluación auténtica y la evaluación tradicional, destacando cómo la primera permite una visión más completa y realista del aprendizaje de los estudiantes. Posteriormente, conoceremos los objetivos de este tipo de evaluación, que incluyen la comprensión profunda del contenido, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, la resolución de problemas, el fomento del aprendizaje significativo, la promoción de la autoevaluación y la metacognición. Además, discutiremos los beneficios de la evaluación auténtica tanto para los estudiantes como para los educadores, enfatizando especialmente en el desarrollo de las competencias para el siglo XXI.